Dime que no. Hijo mío, dímelo. Dime que no estás triste. Venga, dime que no estás triste. Por favor, anda, anda. Dilo para que me relaje. Lo siento, mamá. Lo siento. Ezra tiene razón. Esta vez me he pasado de la raya. Pero todo irá bien, tú. Tranquila. Tu madre se ocupará de todo, hijo. No te preocupes. Tú olvídate de Ezra de una vez. ¿Quieres que se vayan, eh? Si quieres, voy. Hablo con ella y le explico un par de cosas. Venga, espérame, espérame, que voy. No, mamá, tú no te metas, de verdad. Yo me ocupo. Oye, tengo que dejarte. Adiós. Vale, mi príncipe, besos. Buenos días. Buenos días, Musa. ¿Cómo va todo? Como ayer, no muy bien. Bueno, es normal. Lo que hiciste ayer no estuvo bien. Le partiste el corazón. Ya lo sé, Musa. Le hice muchísimo daño delante de todo el mundo. Pero tú sabías lo de la sorpresa y no me dijiste nada. No me lo dijeron. Porque sabían que te lo diría y... Para no estropear las sorpresas y no, no me lo dijo hasta el final. Sí, eso es verdad. La habrías estropeado. Pero completamente. Solo ha pasado un día. Musa, un día y me muero de pena. Anoche no paré de disculparme, pero no me perdona. Es normal que no te perdone, hombre. Gracias. Gracias, Musa. Ahora me siento muchísimo mejor. Para eso estamos. Aunque voy a arreglarlo. Voy a arreglarlo. ¿Cómo? Cambiaré. Cambiaré, Musa. Anoche ya se lo dije a Ezra. Voy a cambiar y seré un hombre nuevo. A la de una, dos y tres. Ya, punto. ¿Tú? Sí, yo. ¿Cambiar? Sí, yo, Sam. Yo voy a cambiar. ¿Cómo tengo que decírselo? Vale, si vas a cambiar, lo primero que tienes que hacer es solucionar esos ataques de ira que tienes. Porque cuando te enfadas, tu habilidad para razonar se esfuma, no funciona y actúas a lo loco. Es que no puedo razonar cuando me enfado, Musa. Sí, primero debería aprender a pensar con calma y después decidir qué hago. Tengo que mantener la calma. Exacto. Además, hay varios trucos para mantener la calma. Mira, por ejemplo, uno de los más famosos es contar despacito hasta diez. Cuando te enfades, cuentas del uno al diez mientras respiras profundamente. Así irás calmándote y podrás pensar muchísimo mejor. Vale, a ver, ahora estoy alterado. Primero tengo que respirar profundamente y contar del uno al diez, ¿no? Sí. Es muy fácil, pero hasta diez no será poco. A ver, pues empezaremos hasta el diez y según la situación vas contando hasta más. Vale, bien. Empezaremos con el diez. Yo puedo hacerlo, así que haré lo que sea necesario para que Esra me perdone. Ya verá cómo sí que soy capaz de cambiar. Ya verá. Musa no puede cambiarse y no, no puede cambiar. ¿Y qué vas a hacer? Empezaré a buscar piso lo antes posible, miraré anuncios. Y cuando reúna el valor necesario, iré a hablar con un abogado. Tía, ¿qué dices? ¿Qué abogado? Yo también estoy enfadada con Oshan, quiero que se arrastre por el suelo. Pero, ¿no estarás precipitándote? Debí haberlo hecho hace mucho tiempo y ya no hay marcha atrás. No sé qué decir. Encima ahora viene mi boda y con esto ya no sé si celebraré. Aquí tiene. No sé, igual habrá que posponerla. Sí, la posponemos. No digas bobadas. Iremos a tu boda y nos lo pasaremos todos de maravilla, ¿vale? ¿Estás segura? Pues claro que sí. Bueno, señora Esra. Vale. Perdónate, tengo que colgar. Señora Esra. Sí. Iba a llevárselo a su despacho. ¿Ha llegado para usted? Vaya. Dame ese. Tenga. Muchas gracias. ¿Pueden llevarlos a mi despacho? Perdóname, por favor. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Claro que no, Efe. No quería ni venir a trabajar. Bueno, así estás distraída. Ya. Tengo mucho que hacer. Tengo que buscar piso y todo lo que me gusta es demasiado caro y lo que puedo permitirme no me gusta para nada. Esra, seguro que quieres mudarte. Claro. Entonces puedo ayudarte. Con el piso, digo. Hay uno libre donde vivo. Está todo amoblado e impecable. Si quieres, te acompaño a verlo. ¿Sí? Claro, mirar no cuesta nada. A lo mejor, ¿podrías concertar una cita para hoy? Sí, claro. De acuerdo, vamos a la reunión. Sí. Simín, no he podido verlo. Cuéntame un poco. A ver, no hay mucho que contar. Vamos a hacer algunos cambios, pero no es gran cosa. Buenos días a todos. Buenos días. 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 Bueno, antes de empezar la reunión, quisiera pedirle disculpas a Ezra. Como visteis ayer, me pasé de la raya. Muchísimo. Y dije cosas que no debería haber dicho. Por eso, Ezra, lo siento. Efe. Perdona, tú también. Vale. Habría sido mejor que no hubiera pasado. Pero bueno. Calma. Cuenta, venga. Uno, dos, tres, cuatro. Venga. Sí. Tienes razón, Efe. Ojalá no hubiera pasado. Bueno, ya podemos empezar. ¿Galle? De acuerdo. Pues hemos preparado un archivo sobre las novedades y los cambios que queremos hacer en la aplicación y en las imágenes. Novedades y cambios. Eh, novedades y cambios. Muy bien, Galle. Llegado el momento, la gente debería saber cambiar, ¿verdad? Porque la gente puede cambiar. Sí, la gente puede cambiar. Pero algunos no podrán cambiar jamás. Tal vez no les han dado la oportunidad de cambiar, ¿no crees, Ezra? Tal vez no se la dan porque han gastado todas las oportunidades que ya les han dado anteriormente. ¿No crees, Ozan? Es raro. ¿Y si avanzamos? Y va a actualizar la aplicación, ¿no? Pues vamos a ver esos cambios. Venga. Sí, la aplicación. Adelante, por favor, Galle. Continúa. Vale. Si abren, por favor, los archivos, podemos verlos en la pantalla grande. No, yo, no, no. No, no, no. ¡Gracias!